Más que nada, gracias a Infernalio, por mi cámara cantaba y alojado de Cavacoa, producí altos eventos, loco. Así es. Aguante Cavacoa, aguante Medusa, loco. Aguante mi hermano. Aguante la hermana de Pico. Bata de religiones. Mami Cate. Mami Cate. Mami Cate. Mami Cate. Mami Cate. Mami Cate. ¡Ajá, Júlia! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!